Se esconde, se esconde De prisa, de prisa, si no te apuras te arrepentirás de perder la pasión No olvides, no olvides, acércate si no a la gracia se acercan ya a la diversión Una fragancia canelada te comenzará a invadir No quisieres pensar en el gato mi hielo ya transformarán No me juro, 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 no me juro Los muros de este sueño se opinan, te cuidarán si duermen La ilusión ignática, tarde o temprano te ahogará Pero no es algo divertido, si acostumbrados no estás No te camines, ten cuidado porque mis manos te van a rozar Basta lograr que ya pronuncies que tampoco me darás No te muro, no te ¡Suscríbete!